Bueno, bienvenidos al Debian Day. Gracias por venir de lejos la gran mayoría. Vamos a empezar con la charla de Héctor Colina, desmistificando la instalación de Debian. Y luego tenemos desarrollo de soluciones informáticas integrales en el entorno de la Universidad Pública Centroamericana. Hubo un ajuste en la agenda, que a las 13 horas tenemos la charla de Intel, que estaba en la agenda para las 14. Pero el almuerzo se pasa para las 14. Así que estamos más o menos igual. El orden es el mismo, lo único que se corrió una hora. Lo único que les pido es que no usen Internet. No usen Internet, aunque encuentren Access Points y todo eso. Porque se está utilizando para hacer el streaming online para toda la gente que está conectada a Internet. Así que, por ahora... ¿Tenemos Internet? Perdón, sí, usen Internet. Porque ya... Hay jacks abajo de las mesas. Pueden usar Internet todo lo que quieran. No se ponen ganas de bajar cosas, lo único. Bueno, empezamos con la charla de Héctor Colina. Y que lo disfruten... ¿Quieres hablar? Me gustaría mucho daros la bienvenida al día de Debian. El otro día estaba en una conferencia de Linux en Finlandia y una de las personas allí decía que su empresa estaba en esto de Linux por el dinero y no para mejorar el mundo. Posteriormente, Andreas dio una charla y comentó que Debian no estaba en este mundo para ganar dinero, sino para mejorar el mundo. Y justo ayer hablé con una persona aquí en México que trabaja en un pequeño proyecto lingüístico. Ayer habló con una persona de aquí de México que trabaja en un pequeño proyecto lingüístico. Y comentaba que su jornada de trabajo era realmente larga porque no tienen carreteras donde trabaja. Y que usaba Debian para trabajar. Y que le dio mucha mayor felicidad y alegría que hablar por teléfono con empresas que utilizan Debian únicamente para ganar dinero. Y que espera que Debian sea una fuerza del bien que ayude a conseguir que México también sea un lugar mejor en el mundo. Y que espera que Debian Day sea un pasito en esa dirección. Muchas gracias.